El derecho de todos es poder formar una unión, sean de cualquier sexo, así lo expresó el congresista Carlos Bruss a su llegada al foro desarrollado en nuestra ciudad. El parlamentario señaló que el proyecto expresa la unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo, respetando todos los derechos que se adquieren en el matrimonio con respecto a los bienes inmuebles, planteando el gozar de los mismos derechos civiles y protección bajo el amparo de la ley, y puso como ejemplo el hecho de que la pareja pueda decidir sobre la salud y los bienes con la persona con la que comparte su vida, y solo el Perú y Bolivia no han aprobado esta ley. Hemos venido para exponer un poco los alcances de nuestro proyecto de ley de unión civil gay, para finalmente restituir un derecho que los gays y las lesbianas no tienen en el Perú, de poder vivir en pareja, de poder unirse en un lazo de amor, en un proyecto de vida juntos. En todo el mundo hay más de 60 países que tienen este derecho, y en Latinoamérica lo tienen todos los países, excepto Bolivia y Perú, inclusive Chile, la Cámara de Senadores de Chile ya aprobó las uniones de derechos para pareja y mismo sexo. Así que solo quedan Bolivia y Perú para reconocer este derecho de los cerca de 2 millones de gays y lesbianas que hay para que puedan vivir en pareja. ¿En qué consiste esta ley? Les da derechos de herencia, manejar sus bienes como sociedad y gananciales, el poder cubrir el seguro social de uno, le puede servir al otro en caso de que no tenga trabajo para sus atenciones de salud, el poder visitarlo para visitas médicas, el poder decidir de procedimientos quirúrgicos y por supuesto y por último el poder decidir cómo enterrarlo. Carlos Bruce señaló que los derechos de todos los peruanos es ser libre en sus decisiones, la constitución política expresa la unión entre dos personas y no hace referencia a la identidad de género y esto hace que sea valedera la unión civil. Carlos Bruce dijo también que este proyecto de ley será discutido en el mes de marzo por el Pleno del Congreso. La constitución en su artículo segundo dice que todos somos iguales ante la ley y que nadie puede ser discriminado por ninguna razón, sin embargo las parejas homosexuales que quieren vivir en pareja y quieren tener los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales en el matrimonio civil no lo pueden hacer, ese es un flagrante caso de discriminación. Los congresistas que no apoyan ahora, ¿qué les dirían? Que respetemos la constitución, que demos un mensaje claro a esos dos millones de peruanos que trabajan como los demás peruanos, que tributan como los demás peruanos pero que no tienen los mismos derechos que los demás peruanos. Este proyecto de ley se va a discutir en la Comisión de Justicia en el mes de marzo, es lo que hemos acordado con el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Segure, y el mes de marzo de ser aprobado pasaría al Pleno del Congreso. Respecto a la opción que han expresado algunos sectores, indicó que son sobre todo los fueros religiosos que se oponen a la libertad que tiene cada uno a formalizar una pareja, donde estadísticamente hablando son entre 1.8 y 2.4 millones de peruanos los que pertenecen a los grupos que ahora son discriminados como gays, lesbianas y transexuales.